Muchos me estáis preguntando, pero en Venezuela, ¿cómo se pudo llegar a esta situación no sólo de dictadura y de toma de instituciones por parte de un régimen que está atornillado al poder, sino más bien en la parte de las elecciones? ¿Cómo se pudo llegar a una situación en la que el resultado electoral prácticamente no es creíble y las dos partes acaban de, en fin, cada cual tirar por un lado y hacer que, en el fondo, todos inicien a desconfiar? ¿Es algo que viene después de las elecciones? ¿O hay algún episodio anterior que es interesante que repasemos, no? Y, según ha sido preguntado a Nicolás Maduro, precisamente antes de ayer, sí es cierto que hay una serie de cuestiones que han llevado a esta circunstancia, precisamente porque, de acuerdo con las elecciones anteriores, donde también hubo un intento de pucherazo, prácticamente la desconfianza entre las partes era bastante. Y, considerando que ya veníamos de una situación bastante turbia, puesto que la principal opositora a Nicolás Maduro, que era Corina Machado, fue inhabilitada, porque se consideró, o así consideró, la justicia venezolana, que depende de Maduro, que ella había estado dando apoyo al anterior candidato, Guaidó, que, a la postre, se concluyó que había intentado montar un embrollo, ¿no? Y, por eso, fue inhabilitada. Hubo otra persona encargada de llevar adelante la oposición, otra Corina, de la que no recuerdo bien el apellido, que también fue inhabilitada. Y, finalmente, se llegó a Edmundo González, que es el que ha ganado las elecciones, de acuerdo con las actas que ellos han presentado. Sí, porque ellos han presentado las actas y Maduro no las ha presentado, ¿no? O ha presentado algo al tribunal, pero que nadie ha visto. Él dice que ha presentado al tribunal, ¿no? Pero, ¿lo hará público? Pues parece ser que no. Por tanto, todo es muy turbio. Y aquí sale Nicolás Maduro para contar, a través de sus razones, ¿no?, su propio relato, por qué se llegó a esta situación y qué es lo que ocurrió. Vamos a verlo en este vídeo. Y, sobre todo, quédate conmigo porque vamos a analizar si el discurso de Maduro es creíble en la forma, es creíble en la sustancia, es creíble en los hechos, o, directamente, tenemos que descartar esa opción. Tenemos que desconfiar de ella. Quédate conmigo porque esto lo tendrás precisamente al final. Venga, vamos con el vídeo. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar la pregunta que le han hecho y su argumento. Él remonta todo. Cada parte, es cierto, ¿no? Remonta todo al punto en el que recibió un agravio, ¿no? Fue víctima de un agravio. Por ejemplo, Edmundo González remonta el origen de este embrollo electoral a la falta de publicación de las actas por parte de Nicolás Maduro y el argumento de Nicolás Maduro de que hubo un ataque cibernético y, entonces, esto les hizo perder una serie de actas y que, por tanto, no puede demostrar que Maduro ganó las elecciones, pero sí que, según ellos, han ganado las elecciones. No sé en base a qué se pueden escudar si no dispone de la zata. Por tanto, no pueden haber contado los votos. No sé de qué manera pueden haberlo hecho. Pero, sin embargo, para Nicolás Maduro, el punto al que se remonta todo es otro. Es el 20 de junio, prácticamente un mes antes de las elecciones, un mes y una semana antes, en la fecha en la que el representante de la oposición y candidato a las presidenciales, Edmundo González, se negó a firmar un documento importante que firmaron también los demás candidatos que servía precisamente para dar legitimidad al proceso electoral. Seguramente no quiso firmarlo, esto es una especulación mía, porque algo turbio tuvo que ver. Posiblemente fue también porque Corina Machado le aconsejara, como dice, ahora lo escucha Nicolás Maduro, el hecho de no hacerlo, de que con eso hubiese caído en un engaño por parte de Nicolás Maduro. Un poquito como está sucediendo ahora, que le piden a Edmundo González entregar las actas a un tribunal supremo de justicia que se la va a requisar prácticamente, porque quiere las originales, y luego no se la va a devolver, va a contarle en una sala cerrada y le va a decir cuántas son válidas. Entonces, básicamente, Nicolás Maduro siempre ha utilizado esa estratagema, esa artimaña de hacer firmar a las personas algo que, en el fondo, les comprometería negativamente o les impediría o les quitaría el derecho a la queja o a la reclamación. Tan es así que ahora, por ejemplo, a todos los candidatos se les ha hecho firmar un documento por parte del tribunal que controla Nicolás Maduro de que tienen que acatar lo que diga el tribunal. Si el tribunal dice que ha ganado Maduro, lo tienen que acatar. Digamos que no es la primera vez que sucede esto, de que Nicolás Maduro, a través de la posesión, la toma de todas las instituciones, de muchas instituciones bajo su control, al final obliga a las partes en juego a entrar en un cauce administrativo por el que o bien se inhabilitan a sí mismos o bien se meten en un callejón sin salida del que finalmente no pueden salir. En la eventualidad de salir quedarían como unos traidores o unas personas que no han respetado la ley, la constitución, etc. Por tanto, le trata de hacer una mordaza preparándoles trampas con el fin de que ellos entren dentro y al final, bueno, él cambia la carta en la mesa o la decisión ya está tomada previamente y ellos no pueden hacer nada. Tal vez es lo que haya sucedido el 20 de junio para que El Mundo González no firmara un documento que era importante y te lo va a decir el mismo Nicolás Maduro. Es público, notorio y comunicacional el documento firmado por ocho de los diez candidatos presidenciales el 20 de junio de este año. El Poder Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, convocó a los diez candidatos. Oficialmente los convocó. El señor El Mundo González Urrutia confirmó que iba a ir. A última hora llamó una persona, la terrorista prófuga de la justicia, María Machado, llamó y le prohibió ir. Porque ustedes saben que este señor lamentablemente es un títer, un monigote del fascismo. No se manda, él no puede tomar decisiones propias. Lo sabe su familia, lo sabe su esposa, su yerno, su hijo, su hija, lo saben. Que a este señor lo han convertido en un monigote, amarrado por la prófuga de la justicia Machado, por la terrorista Machado, que bastante daño le ha hecho a este país durante años y años. Aquí están las firmas, cuando él desconoce al Poder Electoral. Ahí están las firmas de todos los candidatos. Esto lo ocultan los medios internacionales y las redes. ¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro Moros, candidato, desconoce al CNE y dice que no va a firmar el documento de reconocimiento de elecciones? ¿Qué hubieran dicho en el mundo? No hubiera sido una gran noticia. Cancillerías de distintos países hubieran sacado comunicados. Maduro, no firmaste, Maduro. ¿Qué te pasa, Maduro? Hubiera declarado mi ley, hubiera declarado el desconocido presidente de Panamá, hubiera declarado el gobierno de Estados Unidos. Maduro no firmó, Maduro no firmó. Ah, no, ¿quién firmó? No firmó fue González Urrutia, porque le dieron una orden. Le metieron un coscorrón y le dijeron que usted para allá no va. Y él como títer, el monigote, débil y cobarde no fue. 20 de junio, 38 días antes de las elecciones, 18 de julio, el vocero principal del comando de campaña de la ultraderecha en Venezuela declara que no van a aceptar los resultados del CNE, que solamente van a aceptar los resultados de lo que ellos llaman sus actas. 10 días antes de las elecciones, lo dijeron, pero es que lo dijeron. Y ahora entonces, este señor se esconde, quién sabe dónde, y se niega a acatar una citación judicial que ha hecho la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral. No reconoce el poder electoral. Bombardean el poder electoral. Mienten con una página criminosa, criminal y falsaria. Y después se niega a reconocer el poder judicial. Es un golpe contra los poderes del Estado. Es un golpe contra el Estado. Y Venezuela lo entiende. Nuestro país y nuestro pueblo lo entiende. Y por eso este pueblo está en las calles, luchando porque se respete la Constitución, las instituciones y el derecho a la paz que tiene Venezuela. Así de sencillo. Todo le sale mal a ellos. Y ya basta que le hagan daño a Venezuela. Den la cara ante la justicia. Den la cara y no pueden seguir cometiendo crímenes contra el país. La justicia venezolana tiene que garantizar la prevalencia de la Constitución y las leyes. Esa es mi respuesta. Según Nicolás Maduro, Edmundo González no está habilitado a ser presidente por muchas razones. No solo aquella de, según él, haber engañado con publicar unas actas que no son las correctas. Sino que, además, se negó a reconocer la autoridad del Comité Nacional Electoral no firmando el documento el 20 de junio, según instrucciones, como bien has escuchado, de Corina Machado. Después, el 18 de junio, parece ser que hubo unas declaraciones a través de las cuales argumentó que no reconocería la deliberación por parte del Centro Nacional Electoral acerca del resultado electoral. Y, claro, aquí Nicolás Maduro entiendo que no dice más cosas que dijo Edmundo González que tienen que ver con que no es que no lo reconocerían, sino que se encargarían de buscar sus propios recursos para demostrar y hacer recuento y poder demostrar el número de votos que habría tenido Edmundo González. Pero, claro, tal como lo expone Nicolás Maduro, parece que Edmundo González es el que se ha negado en todo momento. Se ha negado a reconocer el CNE, se ha negado a reconocer lo que sería la deliberación del resultado electoral por parte del CNE. Se ha negado a presentarse delante del Tribunal Supremo de Justicia. Se ha negado a reconocer al Tribunal Supremo de Justicia como entidad para que pueda dirimir lo que ha ocurrido. Se ha negado a entregar las actas, a comparecer y a entregar las actas desautoriza y deslegitima tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces Nicolás Maduro dice blanco en botella. Este es un intento de golpe de Estado porque no reconoce las instituciones, saca su librito. Fíjate cómo te lo encaja todo Nicolás Maduro para que tú puedas creerte de una manera coherente su discurso. Cuando, sin embargo, tal vez tenemos que considerar que el modus operandi de Nicolás Maduro siempre ha sido el de crear una serie de condiciones a modo de embudo para que tú entres, para que sus adversarios entren y al final acaben atrapados en un sistema que o bien les inhabilita, o bien les desacredita, o bien les lleva a ser considerados fascistas, golpistas, etcétera, y por tanto no legítimos para tener el poder. Parece que todo tipo de oposición, todo tipo de contrario a Nicolás Maduro acabe en esas condiciones. Entonces dice, oye, pues es como aquel que siempre tiene una justificación para sus errores. Es como aquel que al final busca siempre a terceras personas responsables de sus errores, ¿no? Y que nunca reconoce los propios, ¿no? Dice, oye, mira, si al final siempre son los demás lo culpable que tú nunca cometes un error. Sospechoso, ¿no? Cuanto menos sospechoso. Pero si tienes información para que también mi comunidad, puesto que yo no dispongo de más información acerca de lo que ocurrió antes de las elecciones, para que podamos conocer qué es lo que realmente pasó el 20 de junio, el 18 de junio, por qué Edmundo González se negó a reconocer al CNE como entidad, tal como dice Nicolás Maduro, o si tienes información para demostrar que Nicolás Maduro está mintiendo con eso de que Edmundo González no reconoce al CNE, te pido que lo pongas en los comentarios, que cuentes un poquito la versión de la que tú dispones, compartas información porque así podés fijar incluso tu comentario para que los demás puedan comprender mejor. Y si tienes información también acerca del motivo por el cual Edmundo González, según lo que dice Nicolás Maduro, dijo que no reconocería como autoridad al CNE, y que no reconocería el resultado electoral comunicado a través del CNE, y, en fin, también escribe la versión como es según tus fuentes en los comentarios para que todos podamos comprenderlo. Yo avanzo la hipótesis de que Nicolás Maduro aquí está simplemente recortando de manera selectiva parte de la información y que seguramente Edmundo González diría muchas más cosas, lo que pasa que Maduro ha hecho un corta y pega, ha cortado de manera sesgada aquello que le interesa para retratar una realidad que vaya a favor de sus intereses. Pero bueno, estas son especulaciones mías, pero me gustaría basar esas especulaciones en datos, si es que dispones de ello, por tanto, compártelos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo.